El Parlamento Escoceso ha sido evacuado parcialmente después de un incidente, según Ampersant en el ESP, conformando la propia Cámara a través de su cuenta de Twitter oficial. La decisión se ha tomado tras la recepción de varios paquetes sospechosos. La policía de Edimburgo respondió a una llamada del Parlamento Escoceso alrededor de las 11.35 de este martes, tras el descubrimiento de un paquete sospechoso. Ha informado la policía en un comunicado. El edificio ha sido evacuado como medida de precaución y continúan las investigaciones. Dos horas más tarde, el propio Parlamento confirmaba, a través de su cuenta de Twitter, que el incidente está resuelto y el ala desalojada había sido reabierta. Según han informado fuentes del Parlamento, la alarma saltó después de que un diputado conservador recibiera un paquete que contenía polvos blancos. El diario Escocese era el informe de que son tres los diputados conservadores que han recibido un paquete sospechoso. Según este periódico, la policía y los bomberos recibieron la alerta cuando el diputado Javier Alcrojónston abrió el primer paquete en su oficina. Al medimonía del martes no se había aclarado que era el polvo que contenía el sobre. Los otros dos diputados que recibieron los sobres sospechosos son Liz Smith y Edward Mountain, también del Partido Tory, la principal formación opositora en el Parlamento de Hollywood, junto a Edimburgo. Los sobres, según ha declarado Mountain a la BBC, parecían invitaciones a la celebración del bicentenario de un periódico local, el Iberness Courier. Solo el de Alcrojónston, según The Guardian, contenía el polvo sospechoso.